Bueno, yo inicialmente voy a pedir permiso para grabar, esta es una cátedra como les decía, así que si me permiten voy a iniciar la grabación también. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por participar de este encuentro que para nosotras y para nosotros desde la Cátedra de Sociología y Género, que es un seminario que se lleva adelante en el sexto semestre de la carrera de Sociología de la FAXO. Estamos llevando adelante y teniendo como invitado a dos personas que han tenido una contribución muy importante a lo largo de sus vidas, de su producción académica. Quisimos que sea un espacio de intercambio, de debate. El profesor Roberto Céspedes es un compañero para nosotras de hace mucho tiempo, fue un profesor nuestro, y que bueno, queremos colaborar con la propia FAXO, con la propia formación de estudiantes de Sociología y por supuesto de todo el público que quiere escuchar un poco algunos aportes que ha venido teniendo a lo largo de su vida. Entonces, bueno, está con nosotros él hoy, y por supuesto también está con nosotras la profesora Celeste Audín, ella es también docente de la FAXO, que también ha colaborado hace muchos años en el debate plural de la FAXO, sobre todo de la carrera de trabajo social, y bueno, y qué mejor que ella un poco para hacer este intercambio en un tema que, bueno, que nos convoca hoy. Y qué mejor que la cátedra, que como les decía, es Sociología y Género, aquí están estudiantes de esa cátedra, y estudiantes también de otras, de trabajo social y de otros cursos de Sociología, así que bueno, darles la cordial bienvenida, y que espero que esta noche, tarde noche, sea muy fructífera, para poder un poco discutir algunos temas que hacen relación un poco a las mujeres, sus representaciones, culturas, ideologías, y bueno, y todo aquello que pueda ayudarnos un poco a debatir y sobre todo a aportar. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Quería primeramente comentar cuál sería la dinámica. El profesor Roberto Céspedes va a hacer una presentación de un tiempo concreto, donde nos va a pasar algunas informaciones, algunos datos de sus investigaciones, y posteriormente la compañera Celeste va también a hacer algunos aportes, algunas preguntas, algún debate, que en eso un poco consiste este espacio, y bueno, y que también ella va a abrir todo el espacio, como para que también podamos hacer los intercambios que consideremos respecto a estos aportes que el profesor Roberto hoy nos quiere compartir. Contarles que Roberto Céspedes es sociólogo, ¿verdad?, de base, con estudios de posgrado en sociología en Estados Unidos, y de estudios latinoamericanos en Escocia. También tiene estudios de posgrado en historia, en filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Como les contaba, es docente de trabajo social de la FACSO, y en este momento también docente de maestrías en sociología, de rectorado de la Universidad Nacional de Antropología, de filosofía de la Universidad Católica. Ha hecho varias investigaciones y publicaciones de artículos en textos, en libros de sociología histórica, cultural, género, sindicalismo y desarrollo humano. Entonces, eso un poco es la presentación del profe Roberto. Y ahora también quiero presentarles ya a la profesora Celeste Jodín. Ella es trabajadora social, especialista en políticas sociales y en gestión social territorial. Es maestranda de la maestría en ciencias sociales, convención en desarrollo de la FACSO. Es docente actualmente en la carrera de trabajo social. Y también tiene investigaciones y publicaciones sobre temas de violencia, género, derechos sexuales y reproductivos, explotación sexual. Es evaluadora de la carrera de trabajo social por la NEAES. Y en términos de militancia, es secretaria adjunta del Sindicato de Profesionales de Trabajo Social del Paraguay. Y también es socia fundadora de CITASFAXO. El tema que hoy nos convoca se llama Representaciones, Cultura, Ideología. Mujeres en la nomenclatura de Asunción. Así que bueno, voy a presentar el material que Roberto preparó para esta ocasión. Y como decíamos, siéntanse totalmente libres de anotar sus preguntas, tanto aquí en el chat o levantar la mano al finalizar. Y lo mismo, las compañeras, los compañeros, el público en general que sigue por Facebook. Entonces también que se sienta en toda la libertad de hacer las preguntas o los aportes que considere. Bueno, Roberto, abrimos el micrófono para vos y estamos atentos. Y atentos. Bueno, muchas gracias. Quizás la presentación se pueda poner en forma de presentación lo que se ve en la pantalla. Creo que es el primer iconito. Bueno, primero un gusto estar de vuelta en la FAXO. Bueno, realmente en mi casa se llamaba o se llama trabajo social, porque ahí estuve siempre. Y bueno, la idea era trabajar el tema de género a través de una expresión que nos pasa generalmente desapercibida, que es los nombres de las calles. En este caso, lo que elegí fue los nombres de las calles de la ciudad capital de Asunción, que también permite, digamos, analizarla porque hay una producción que tiene ese registro de los nombres de las calles. Mi exposición se dirige básicamente en dos partes. Una primera que es explicar o intentar explicar por qué es importante este debate de algo que nos parece tan obvio o a lo mejor intrascendente como puede ser el nombre de una calle. Y la segunda parte es el análisis empírico concreto de Asunción en términos históricos de 1942 al 2007. ¿Por qué tomo 1942? En 1942, realmente en términos políticos, el periodo que se puede considerar de un nacionalismo autoritario se inicia en 1940. Y 2007, dentro de mis patrones, dentro de mi perspectiva, se puede considerar en cierto sentido que es el final de la transición en cuanto a partir de 2008 es electo Fernando Lugo y eso significa una ruptura en términos de que es una elección democrática de contenido, digamos, en relación a toda la etapa anterior de prácticamente 70 años de gobierno, digamos, exclusivamente del Partido Colorado o vinculado al Partido Colorado. Bueno, si pasamos esta lámina, Sara. Sí, empezamos. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Bueno. ¿Esta lámina está bien? No, pasará a la siguiente. Esta. No pasa, Sara. ¿No pasa? Ahora sí. Bueno, entonces, la parte primera sería algunas definiciones, aclaraciones, también por qué es importante un nombre y por qué las disputa por un nombre. ¿Qué hace la diferencia en estas disputas por la memoria? Y la segunda parte ya serían los objetivos e hipótesis que corresponden a este estudio, metodologías, resultados y conclusiones. Entonces, si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Paso, verdad? Sí. Ok. Ok. Está la misma. Ah. No, no. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Si vamos a trabajar una cuestión de género, podemos considerar que la importancia de todo el tema género corresponde al siglo pasado, por lo menos, que se ve en forma más específica. Se ve la cuestión de género es a partir del siglo XX, digamos. No es que no hayan existido las mujeres antes, sino simplemente no tenían la visualización y la importancia que se tiene. Entonces, para esta charla hablamos de títulos y el título elegido fue de representaciones, cultura e ideología. Que son semejantes, pero que no son la misma cosa. O sea, las representaciones tienen un hilo común, ¿verdad? Y acá digo que las representaciones son como imágenes que nosotros tenemos, buenas o malas, de personas, de colectividades, de fenómenos, de instituciones, de vínculos entre las personas. Esas son las representaciones. Representaciones también es un término que usa mucho la literatura francesa, mientras que la literatura de sociología muchas veces habla de imaginarios y los historiadores muchas veces hablan de mentalidades. O sea, las imágenes o ideas generales que nosotros tenemos sobre algún tema, como puede ser la mujer, como puede ser la política, como puede ser el amor, como puede ser la sexualidad, como puede ser la naturaleza. Entonces, la cultura sería una cuestión que no es solamente la imagen, sino sobre todo, ya que uso una definición de Durge en un clásico de sociología, digamos, formas de pensar, de sentir y de obrar. ¿Cómo vemos al mundo? ¿Cómo intervenimos en el mundo? Pero la cultura no necesariamente es un conjunto de elementos que son consistentes, puesto que en la cultura pueden existir cuestiones que son sumamente contradictorias. No es que es un conjunto sistemático y coherente de ideas. En la cultura están mezcladas muchas cosas. O sea, puede, yo puedo ser extremadamente, no sé, fascista y machista y, no sé, puedo tener un respeto por la naturaleza, por así decirlo. Probablemente no sea así, pero digamos, lo que yo quiero abrir es la idea de que también puedo ser, digamos, machista y a lo mejor tener ideas que puedo calificar que son progresistas, ¿verdad? En términos políticos, entonces, la cultura que una persona tiene o una colectividad tiene o un conjunto de personas, ¿verdad? Podemos pensar en hombres, mujeres, en gente del área urbana, gente del área rural, no necesariamente es consistente, no necesariamente carece de, digamos, de aspectos contrapuestos. En cambio, lo que se puede llamar una ideología, sí se caracteriza por un ser, un sistema de pensamiento consistente, esto es, sin contradicciones internas, un pensamiento de propuestas acerca de cómo intervenir en el mundo para mantenerlo o para cambiarlo. Entonces, la cuestión del nombre de una calle que refleja la cuestión de, digamos, una imagen de la mujer, está dentro de esas representaciones, dentro de la cultura y dentro de una ideología. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿por qué es importante un nombre y por qué las disputas por un nombre, digamos? Porque un nombre siempre es una marca de identidad de un grupo, de una comunidad, de una nación. Cada grupo o cada nación pretende fijar qué es lo que quiere, qué es lo que debe recordarse, cuál es la memoria de fijarse, porque esa es su marca territorial en la memoria, en la cultura, en la ideología. Un nombre puede ser un modelo a hacerse, un camino a seguir, puede ser un símbolo de amistad con otra ciudad, con otro país, con otro continente. Ese nombre representa algún vínculo y ese nombre es el nombre de un club, de una canchita de fútbol, de una placita, de una biblioteca, de un salón de reuniones, de un colegio, etc. Digamos, yo vivo en el barrio Obrero y bueno, yo tengo acá una avenida importante que se llama Chiang Kai-shek, que es de la comunidad china, de la llamada china nacionalista, en oposición a lo que era la china popular, china continental o china comunista. Digamos que antes de 1989, cuando existía el muro de Berlín, obviamente no existía una calle que se llamaba Unión Soviética, pero después de la caída del muro de Berlín, tenemos una calle que se llama Federación Rusa, sobre la cual está el Banco Central del Paraguay. Y estoy poniendo un nombre de una persona y estoy poniendo el nombre de un país. Digamos, no existe el nombre de ningún país africano en nuestras calles, pero sí está una calle que se llama San Martín y otra que se llama Kubitschek y otra calle que se llama Brasilia y otra calle que se llama 25 de mayo, por así decirlo. Entonces, esa ideología significa un vínculo de amistad, un vínculo de cercanía o un modelo a seguir, como puede ser el caso de Chiang Kai-shek. Y no existe una calle que se llama, no sé, Magandio, no existe una calle que se llama Buda, por así decirlo. Entonces, acá la idea es siempre que cada grupo, cada sector quiere dejar su huella, como que eso es lo importante a recordar. Y en ese aspecto, una cuestión inmediata que tuvimos nosotros en estos días, ya no más, ¿verdad? Esa doble fecha que es el Día de la Mujer, ¿verdad? Tenemos el Día de la Mujer paraguaya el 24 de febrero y tenemos el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y no necesariamente las mujeres que están en un festejo están en el otro. Inclusive existen diferencias en términos de cómo se recuerda esa fecha o por qué se recuerda esa fecha. Recordemos que el 8 de marzo es a partir del movimiento feminista que se consolida en la década de los 80, mientras que el 24 de febrero es a partir de, digamos, de la década del 70 y es un día del Estado, mientras que el 8 de marzo sigue siendo un día de la sociedad civil. Entonces, con esto quiero rescatar nuevamente esa importancia de los nombres para cada grupo, para cada sector, para cada nación o para cada, en este caso, grupo de mujeres que nos interesa. La siguiente lámina, por favor. Sí, voy a dejar de compartir solamente para agrandar porque me dicen que en el Facebook se ve todo el... Entonces, que comparta desde pantalla. Así que un ratito nomás, Roberto. A ver. Toda mi pantalla. Y dentro de la pantalla. Ay. Este tema tecnológico no siempre es. Si yo comparto aquí. Estamos viendo. Esto. Y a mí tampoco. Estoy complicada con esto. No. Creo que vuelvo nomás a... Creo que vuelvo nomás a... Seguimos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, existen en todo momento disputas por la memoria. ¿Cuál es la diferencia para que una memoria sea hegemónica, sea superior a otras o tenga el control? Y bueno, esa diferencia la hace el Estado. Cuando el Estado sanciona una fecha o el nombre de una calle o la imagen en un billete. En ese caso, la imagen que yo tengo en un billete, por ejemplo, es una imagen que es de circulación universal y de lectura obligatoria. Porque a lo mejor a mí no me interesa mucho preocuparme de cuáles imágenes tengo en los billetes que tengo yo. Pero, de alguna forma, los voy a mirar. A lo mejor yo no estoy muy preocupado por la cuestión religiosa, pero sí voy a saber que el 8 de diciembre es el día de la Virgen de Cacucé, ¿verdad? Y que el 25 y el 24 de diciembre están vinculados a Navidad y Nochebuena. O el 1 de marzo es el Día de los Héroes y es el Mariscal López y es la Guerra del 70. Entonces, lo que hace la diferencia para establecer como una memoria importante que impacta a toda la sociedad es la decisión del Estado. Sea el Estado local, sea el Estado regional o departamental o sea el Estado nacional. Por eso hay algunos feriados que son nacionales y algunos feriados que son departamentales. Y puede haber un feriado que es local, como puede ser la fiesta patronal de algún pueblo o de alguna ciudad. Entonces, la clave está dada por el Estado que hace que la memoria sea una memoria obligatoria a la cual todos debemos, de una u otra forma, darnos por enterados nos guste o no nos guste. La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a tratar, ¿verdad? El objetivo, lo que se plantea es demostrar que la construcción de cambiante imágenes de mujer y son distintas mujeres, no es que hay un solo tipo de mujer. Esa es la primera cuestión. En donde, en la memoria nacional que se expresa en la nomenclatura de Asunción entre 1942 y el 2007, yo veo las calles con su nombre a partir del año, el final del año 2007. Digamos, el 2007 como que es el balcón desde el cual yo miro al pasado. ¿Y por qué son importantes esas calles que yo miro que cada una tiene un significado? Porque son las calles que han sobrevivido en el tiempo y si han sobrevivido en el tiempo quiere decir que son importantes, por eso no se las ha borrado. Porque existieron calles que existían y que posteriormente, digamos, desaparecieron. ¿Cuál es la hipótesis que tenemos en el análisis de caso de Asunción, 1932-2007? Que tenemos que las imágenes de mujer predominante se vinculan a tríos histórico-políticos. Y yo analizo tres momentos. El nacionalismo militarista, que va de 1942 a 1946. El estronismo del 54 a 1988. Yo no tengo registrado ninguna calle en el periodo que es antes del golpe del 2 y 3 de febrero. Y las calles de la transición en 1989 al año 2007. Entonces, la idea es que cambian las características fundamentales de la imagen de la mujer o de las mujeres que cada régimen político quiere que se recuerde. ¿Si pasamos, por favor? ¿La metodología? ¿Me pasó? Ahora sí. ¿Sí? Este es un estudio cual y cuantitativo, un estudio exploratorio. La cuantificación es una calle, o sea, una denominación significa una calle, significa un nombre independientemente de cuán larga sea esa calle. Y sabemos nosotros que hay calles que son excepcionalmente largas en términos de que tienen un solo nombre. Hay calles que son, digamos, que esa misma calle físicamente tiene distintos nombres en la medida que pasa de un barrio a otro. Una excepción implica un elemento ideológico muy importante es la calle Mariscal López, que, digamos, probablemente sea la calle o avenida más larga que tenemos, que prácticamente comienza al terminar la catedral y termina, digamos, en San Lorenzo. Entonces, esa es, digamos, una excepción que confirma que existe una jerarquía de las calles, en ese caso muy específico, con su misma extensión. ¿Cuáles son las características que voy encontrando yo del estudio? En el estudio, que he agrupado en una serie de categorías. Encontré un grupo de mujeres, mejor dicho, de santas, que son mujeres, ¿verdad?, que son parte de la Memoria Nacional. Otro grupo que son de madres y esposas o compañeras. Otro grupo que es el de maestras. Otro grupo que es el de enfermeras. Otro grupo que es de personas, de mujeres que se destacaron en la beneficiencia o hicieron algún tipo de gesto de generosidad. Otras son las mujeres que estuvieron en las artes y en las letras. Otras son políticas y algunas han sido combatientes en términos físicos de, digamos, una guerra. Entonces, son siete categorías. Y se las clasifica por periodo histórico y se considera que ellas forman, construyen la Memoria Nacional. O sea, la Memoria Nacional se construye históricamente con los nombres de estas mujeres que tienen algunas características específicamente propias de cada periodo histórico. La siguiente lámina, los resultados. Bueno, yo encontré, desde el 2007, encontré 17 calles del nacionalismo militarista, 25 de electronismo, 53 de la transición y 3 sin fecha. Son 98 casos que prácticamente hace como que cada calle sea, digamos, 1%. No tienen fecha tres nombres. Enfermera Clarita, que probablemente se refiere a la Guerra del Chaco. Luisa Valiente, que sí tiene una referencia a la Guerra del 70. Una mujer que ofrece sus hijos para el combate. Y tres, Santa Lucía, que es una santa. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las mujeres del nacionalismo militarista? Recordemos que este periodo se caracteriza por el poder de las Fuerzas Armadas durante la larga dictadura de Mourinho. Que él gobierna con las Fuerzas Armadas, con el apoyo de partidos, con algunos partidos, o sin partidos, o procribiendo a todos los partidos. Esa es. Pero el eje es él, las Fuerzas Armadas, que, digamos, son las que gobiernan. Y cuáles son las características de este régimen que se autodenomina Revolución Nacionalista, que es una revolución nacionalista militarista. Bueno, son 17 calles y fíjense que cinco corresponden a santas. Santa María, Santa Rosa, etc. Después están, y acá está una categoría muy importante, que son las madres y esposas o compañeras. Pensemos en alguien como Juana Pabla Carrillo, que es la esposa de Carlos Antonio López y es la madre del señor López, ¿verdad? Melchora Melgarejo de Caballero, la crónica del Estado, que la recuerda, dice que es residenta y madre del general Bernardino Caballero. Lorenza Valdez dice que es una mujer, en fin, valerosa, y que es, comillas, la madre del mayor Martínez, que estuvo en la defensa de Uba Itá. Dolores Vera es la madre, es una señora trabajadora que tuvo muchos hijos, y es, curiosamente, es la madre del general José Luis Díaz. Elvira, viuda de las Llanas, que está ahí donde está la crucecita milagrosa de Sajonia, es la esposa del dirigente comunero, digamos, de las Llanas, Ramón de las Llanas. Facunda Esperati es la esposa de Fulgencio Llegros, y que llevó, digamos, un dinero y se ofreció para luchar contra la invasión de Belgrano. Después tenemos Elisa Alicia Lynch, ¿verdad? También una calle de una muy larga extensión, por cierto, ¿verdad? Y está la calle de la residenta, que es la imagen de la encarnación de la mujer nacionalista en la Guerra del 70. Pero fíjense que todas estas mujeres, no es que son, por lo menos más de una de ellas, valientes en sí, sino son la madre de alguien o la esposa de alguien, ¿verdad? O sea, entran a la historia, en cierto sentido, un poco subordinadamente, ¿verdad? De acompañantes o de haber dado a luz a alguien. Después están las maestras, Rosa Peña de González, Adela Esperati y Mary Leons. Mary Leons es una norteamericana, el Colegio Internacional. Rosa Peña, digamos, está en la posguerra del Chaco, una de las grandes educadoras, y Adela Esperati también. Adela Esperati la encontramos en el billete de dos mil guaraníes, ¿verdad? Y tenemos a una combatiente de la Guerra del 70, que sobrevivió a la guerra, que se llama Ramona Martínez. Entonces, fíjense, tenemos nosotros madres y maestras, perdón, madres y esposas o compañeras. Tenemos santas y también tenemos algunas maestras y una combatiente. Pasamos a la siguiente. En términos de porcentajes, las madres, esposas o compañeras son prácticamente la mitad, porque son ocho. Las santas son 30%, ¿verdad? Y el resto son maestras y combatientes. Gracias por esa aclaración con respecto a la esposa de Mayor Martínez. Bueno, entonces, acá el 77% son madres, esposas, compañeras y santas. Esa es la imagen de la mujer del nacionalismo militarista 1940-1946. La siguiente, por favor. Las mujeres del nacionalismo, tengo 25 nombres ahí. Fíjense, cinco son de santas. Nuestra señora de la Asunción, Estela Maris, ejército, virgen del Carmen, Santa Ana, virgen de Caguté. Fíjense cómo bajó el peso de las que son madres, esposas o compañeras. También se ha de Sanabria, que es una mujer que trajo algunas españolas, digamos, para la olvidada provincia del Paraguay. Y es la madre o la abuela, creo que de Hernandarias. Después está Ana Díaz, que acompaña a la Fundación de Buenos Aires. Ana Díaz es la calle en la cual uno baja por el Mercado 4, si es que está en un ómnibus. Esa es la calle Ana Díaz. Después está Mujer en la Conquista, está en Sajonia. Está la calle Madrinas de la Guerra del Chaco. Está la calle Pastora Concepción Céspedes. Entonces, acá insisto en este nombre porque para mí fue importante porque tenía mi apellido, ¿verdad? Bueno, ¿por qué yo le pongo a Pastora Concepción Céspedes como madre? Porque, ah, y por cierto, una promoción de egresados de las escuelas del ciclo secundario, o sea, de la educación secundaria, creo que en 1970 tiene el nombre de Pastora Concepción Céspedes. ¿Cuál es el mérito de Pastora Concepción Céspedes? Ella le acompaña a su hijo a la Guerra del Chaco, ¿verdad? Y va como enfermera. Después su hijo muere en combate. Ella se queda a cuidar en el inhóspito Chaco la tumba de su hijo. O sea, ella es su madre en la vida y después de su vida en la muerte. Pero es una madre que une, digamos, la devoción al hijo, su deber de madre, y al hijo que es caído en combate defendiendo a la patria en un acto militar. O sea, ahí se juntan todas las cosas, digamos, de los componentes de lo que se plantea. Después tenemos un grupo muy importante, prácticamente el doble, de maestras. Este es el cambio que hace el estronismo. El estronismo incorpora a las maestras. Está Celsa Esperati, está Delia Fruto de González, creo que es una de las calles del shopping del sol, creo que es una de las calles del shopping del sol, creo que se llama Delia Fruto de González. Carmen Garcete, Concepción Llegros de Prieto. Hay un nombre genérico que son los más, son los excepcionales, maestras paraguayas, la profesora Delia Fruto de González, la maestra Margarita Román, las Llegros de Carpinelli y María Vera Brun. O sea, fíjense, de 25 tenemos 19 que son acá santas, madres, y acá el giro grande, importante, es que el estronismo incorpora a la maestra. Y la maestra, en última instancia, es un poco extensión del rol materno. Nuestra primera maestra y nuestra primera enfermera es nuestra mamá. ¿Pasamos, por favor, a la siguiente? No, una antes. ¿Cuáles son las mujeres que son relevantes en la transición? Bueno, la transición lo que va a tener acá, como una gran diferencia que viene después, va a ser la mujer en las artes y en las letras, que es una autonomía muchísimo mayor que la mujer como maestra. Tenemos nuestra cuota de santas, ¿verdad? Comienza con Santa Margarita de Yudil, María Luisa de Marillac, esto es de la Chacarita, tengo entendido que se llama así la escuela, ¿verdad? Santa Mónica, Santa Verónica, son 14. Se tienen maestras, Will Carísimo de Dávalos, Lía Recalde, Beatriz Mernes de Pietro, Blanca Romero de Viola, que es historiadora, Asunción Escalada, que era maestra, digamos, de la época de Francia, Petrona Regalada de Francia, perdón, esta es la hermana de Francia, que hace, digamos, que era la única que podía enseñar a niñas, y Sassi Aquino de Florentín, Asunción Escalada, que enseñaba a niñas en la posguerra del 70. Es notable como acá se la recuerda en el libro del 2009, que es sobre las calles de Asunción, ¿verdad?, de la municipalidad, a Will Carísimo de Dávalos solamente se la recuerda como maestra, ¿verdad? Y, sin embargo, ella estuvo dentro del proceso de lucha de mujeres, digamos, por la democracia en la época de Murinio, igual que Beatriz Mernes de Pietro, que era la esposa de este dirigente liberal de Prieto, ¿verdad? Entonces, también está esta opción, pero acá se la recuerda básicamente como maestras. Fíjense que las madres, esposas o compañeras están, digamos, su número es ínfimo, ¿verdad? Tenemos Cancha Garmendia, Juliana Ifrande Martínez, India Juliana y otras. Lo notable en el caso de la India Juliana es que el registro de la municipalidad que, publicado por la municipalidad, que es la historia oficial, la recuerda como una India que colaboró con los españoles para la conquista. Y sin embargo, la sociedad civil hoy ha hecho una relectura, una resignificación de la India Juliana y tenemos un movimiento feminista o un instituto feminista o un centro de estudios feministas feminista de de Conamuri que se llama justamente India Juliana. De las enfermeras tenemos a dos esposas de digamos, de dirigentes liberales importantes, Ana Bello de Riar y Rafael Amacheín de Guánez, enfermeras de la guerra del Chaco. Se tiene a dos personas vinculadas a la cuestión de defeneficiencia y si puede ser a la siguiente. Y acá está el gran cambio que trae la transición de 53 mujeres 17 ¿verdad? Están en las partes y en las letras. Y también es la primera vez que aparece una política y una feminista en el caso de la transición. ¿verdad? una política que está vinculada a los derechos humanos y al Partido Liberal como es Carmen Casco de Lara Castro y una feminista como es el caso de Serafina Dávalos. Y en las artes y letras le tenemos a Sofía Mendoza tenía un conservatorio musical, María Concepción Leyes de Chávez es literatura, Carmen Soler es digamos poesía y compromiso político también. Es la calle que está sobre la cual está Rayón Ñandutí ¿verdad? Emilia de Reisófer es teatro Dora del Cerro es teatro Ana Iris Chávez de Ferreiro es literatura Teresa Lama de Rodríguez Alcalá es literatura Jordita Martínez de Correa es teatro Enrique Trago Sánchez es poesía Nathalie Brühl es pintura Sevilliana Guánez de Brugada es digamos poesía Leonor Chocoto es pintura Josefina Plá es la mujer múltiple es el equivalente a lo que sería lo que fue en su momento también Carlos Colombino ¿verdad? está en la poesía está en el teatro está en la novela está en el ensayo Amambay Cardoso Ocampo es el canto ¿verdad? El Silvia López Blumber es literatura fíjense entonces la nación militarista recuerda a las esposas o compañeras o madres de alguien nuestro mismo incorpora a las maestras el signo distintivo de la transición es las mujeres en las artes y en las letras si seguimos en la siguiente por favor bueno acá está lo que señalamos ¿verdad? este las mujeres en las artes y la letra representan el 32% prácticamente es un tercio fíjense el poder de la iglesia católica que tiene unas un 26% de santas dentro de este conjunto y el conjunto de maestras ¿verdad? entonces tenemos artes y letras santas y maestras como los grupos más importantes de la transición pasamos a la siguiente por favor hay tres sin fecha ¿verdad? es una santa una madre y una una que es enfermera ya pasamos esto es infimo entonces una primera conclusión es la siguiente se construyeron diferentes imágenes de mujer expresadas sus características más relevantes y en mayor frecuencia en los tres periodos históricos imágenes diferentes aunque no excluyentes necesariamente pero sí claramente con una hegemonía del modelo de mujer a recordar pero quien tiene el poder de influir e incidir en nuestra memoria nunca nos cuenta a qué tipo de mujer y a quiénes hay que olvidar ¿verdad? entonces sean santas o madres esposas compañeras o maestras o enfermeras existen en casi todas las etapas pero nunca con igual peso en cambio mujeres políticas o combatientes o en las artes y en las letras solamente aparecen en determinados momentos digamos el estronismo tiene dos dos políticas que son Inés Enciso Belloso que es la primera diputada por el partido colorado ¿verdad? en el digamos en ese parlamento monocolor porque era solamente el partido colorado y se tiene también a doña Juana María de Lara ¿verdad? y en la transición tenemos a doña Coca Lara Castro y a Serafina Dávalos fíjense esos cuatro nombres qué diferencia significativa digamos se encuentra si pasamos a la siguiente por favor ya me estoy acercando al final no voy a cargar mucho entonces cada imagen de mujer se corresponde a una etapa política nacionalismo militarista se halla el predominio de madres esposas compañeras las santas esto es la mujer en la casa y en la cocina con las criaturas y en la iglesia mujer en la casa en la cocina con las criaturas y en la iglesia en el estronismo se imponen las maestras luego están las altas y las madres o esposas esto es entonces lo anterior más la escuela o sea la mujer está en la escuela o es una santa o trabaja en la casa en los caseros domésticos cuidando a los niños y en la transición se da esa ruptura tan significativa que son las mujeres en las artes y en las letras después están las santas y finalmente están las maestras esta es otra ruptura primero es la mujer está en la cultura después está en la iglesia y después está en la escuela entonces ustedes pueden percibir cómo hay una una gran diferencia entre esta etapa de la transición y aquella del nacionalismo militarismo y seguimos con la siguiente por favor bueno lo dejamos acá si pasas en la siguiente que tiene una imagen acá tenemos las mujeres en la nomenclatura asunción o sea en el año 2007 es lo que yo tengo como más relevante de ese conjunto que estuve revisando históricamente hay un 25% o sea una de cada cuatro menciones de mujeres es la santa es religión madres esposas compañeras es una de cada cinco es el 20% y también las maestras son el 21% o sea estos tres grupos si nosotros ponemos en un conjunto son los tres grupos más importantes 25 20 y 20 estamos hablando de el 65% de las calles o sea dos de cada tres calles se compone de santas de madres o de maestras la iglesia la escuela y la casa iglesia escuela y casa ese es el modelo si nosotros pensamos en las imágenes que se quería que cada régimen político quiso que sea importante solamente la transición verdad tenemos con un 17,3 que es menos del 20% verdad menos de una de cinco tenemos a las mujeres en las artes y en las letras en el nacionalismo militarista en el electronismo no hay mujeres en las artes y en las letras solamente hay en la transición después tenemos un grupo ínfimo de convertientes o de políticas o de mujeres que están en la beneficencia o en algún acto de generosidad generosidad es un ejemplo una que no recuerdo cómo se llama que es la que primero digamos ofrece digamos su cuerpo para que digamos una vez muerta se utilice digamos sus órganos para salvar la vida de otra persona esa por ejemplo para mí fue una categoría de un acto de generosidad si pasamos a la siguiente por favor acá tenemos en términos de de barras verdad dentro de cada etapa cuáles son las más importantes a la izquierda el nacionalismo militarista verdad la barra más alta es de madres esposas compañeras después está la de las santas que es la primera y después están las maestras verdad en el estronismo tenemos ese rol tan importante de las maestras y están en una cantidad igual las maestras y las perdón las madres y las santas y en la transición lo que tenemos reitero por y lamento de la reiteración verdad están las mujeres en las artes y en las letras y después están las santas y después están las maestras pasamos a la última lámina las conclusiones bueno las conclusiones son ya son obvias verdad la primera es la selectividad del recuerdo que cada grupo busca para fijar en la memoria y la clave está que esa memoria de ese grupo esté santificada diríamos en términos religiosos o obligatoria diríamos en términos de lógica de estado mediante la sanción que hace el estado de que ese sea el recuerdo a recordar esto es que es recordar y por omisión nunca nos cuentan que olvidar que son los otros otras subalternos disidentes entonces se planteó acá como objetivo esto fue originalmente una tesis de maestría la tesis de maestría en historia de que cada régimen político tiene un modelo de mujer para recordar verdad y ese régimen político impone su recuerdo a través del nombre de una calle que tiene una de una mujer que tiene características específicas y acá viene lo último y que creo que es lo más importante casi siempre cuando pensamos en orden pensamos nosotros en el orden físico como puede ser un policía en el orden legal como puede ser un conjunto de leyes pero también existe un orden simbólico al cual muchas veces no le hacemos mucho caso ni somos conscientes de esto y ese orden simbólico es el nombre de una calle pueden ser las imágenes que están en los billetes pueden ser los feriados que hay que hay que acatar en fin hay una cantidad de elementos que hacen a la imagen del poder que nos obligan a recordar y a pensar desde ese punto de vista desde esa desde esa plataforma mirar el mundo y ese es el objetivo de digamos la memoria oficial la memoria del estado que no es una memoria eterna ni es una memoria que no se cambia justamente lo que vimos con este recorrido histórico es que los distintos regímenes políticos eligen digamos distintas formas de recordar en este caso a las mujeres y a las de perdón de características específicas de las mujeres bueno eso es todo y me excedí en el tiempo les agradezco mucho la atención gracias muchísimas gracias Roberto realmente que interesante conocer todos estos elementos de la historia verdad y elementos también de las mujeres verdad finalmente entonces me gustaría en este momento darle también la palabra a Celeste verdad como para ampliar un poco algunas cosas citas que nos gustaría conocer debatir intercambiar así que Celeste te doy la palabra bueno muchas gracias gracias Roberto un gusto verte después de tanto tiempo en principio valorar sobre todo la caracterización que hace Roberto que nos permite mirar una parte una parte de nuestra historia y en esa parte mirar nombres o símbolos signos de las mujeres y ahí colocar algunas cuestiones para el debate precisamente verdad ubicar al Estado paraguayo verdad como un Estado que tiene una construcción liberal moralizadora y conservadora y que a partir de esa construcción de ese tipo de Estado con los distintos momentos políticos que Roberto ubica que son parte de nuestro proceso histórico se ha mantenido por lo que él también plantea con mayor o menor fuerza una caracterización de las mujeres que nuevamente sostienen esta imagen de pureza de virginidad de madre esposa abnegada y luego la de educadora verdad para después vamos a hablar más adelante lo que es el proceso de transición que creo que ahí sí se merece como ir haciendo otros cortes también pero que son construcciones que no solamente se dieron en nuestro país sino que formaron parte de la construcción de un Estado de un tipo de Estado que ya se instala con la Revolución Francesa y no tengo ahora en esto pero si nos remontamos a mirar el cuadro de de Crocs de la Revolución Francesa vamos a mirar que nos impacta la primera la imagen de la mujer con el pecho ha descubierto con una bandera y decimos wow qué nivel nos coloca esa imagen a la mujer qué es la mujer en ese sentido de representación para un proceso revolucionario que finalmente deja a las mujeres sin ningún derecho creo que los imaginarios que se fueron construyendo acerca de la mujer y que de alguna u otra manera fueron colocados por el Estado también tienen que ser mirados en términos de nuestras voces de las posibilidades o imposibilidades que las mujeres comunes por decirlo de alguna forma pero mujeres trabajadoras pasan prácticamente desapercibidas y entonces el mensaje es claro o sea quiénes son las que van a permanecer aquellas que de alguna u otra manera cubren cumplen con los estereotipos que se quiere seguir manteniendo y que sin quererlo o queriendo por digamos costumbre ya uno ve y no se comienza a plantear esto que Roberto muy bien lo hace buscar hasta llegar al fondo un poco quiénes son y qué representan para mí es sumamente valioso esa caracterización porque se combina con todas aquellas formas de mirada que históricamente ha tenido la mujer y ante las cuales hemos reaccionado en términos históricos desde distintos espacios movimientos desde el feminismo que buscaba solamente no solamente desminutivo era pero que tenía como opción primera la del voto femenino hasta el feminismo que buscaba realmente unas reivindicaciones más allá de la posibilidad de votar ¿verdad? En términos también de lo que implica la ausencia la ausencia digamos adrede de mujeres como que son recordadas inclusive culturalmente y folclóricamente para usar las palabras que Roberto suele decir también como las burreritas las vendedoras del mercado o azú de asunción ¿verdad? esas pasan desapercibida no sé pregunto también si es que por lo que escuché por lo menos hasta lo que él relata esas son como omitidas entonces hay también un tema de clase en este sentido por lo menos me quiero arriesgar a plantear de que la imagen y la valoración que se coloca además de ser madre mujer virgen santa educadora esposa haber dado un hijo que luchó que dio su vida por la patria ¿verdad? que son extensiones como él bien lo decía ¿verdad? no nos representan directamente a nosotras porque no todas somos madres no todas somos esposas no todas tenemos esa caracterización ¿verdad? pero allí digamos la omisión o la posibilidad de hacer como un cruce de mirar la significación de las calles en términos culturales pero en términos también del Estado con esta mirada de clase social y también con esta mirada de influencia de la Iglesia Católica nosotros por lo menos el registro del CDE del año pasado que tiene un material sobre el tema de mujeres y política planteaba que seguimos teniendo un 90% de digamos religiosidad católica en nuestro país y que sigue siendo esa es la que marca de alguna manera los rumbos de la idea del ser mujer de la idea que se construye o se impone para poder generar en la conciencia colectiva ese modelo de ser mujer paralelamente están todas las otras reacciones por decirlo de alguna forma que buscamos desmarcarnos de todo esto y que deberíamos lograr en poco tiempo yo creo que ahí hace un poco el proceso digamos de apertura de la democracia hace como un esfuerzo de recoger a mujeres desde otra perspectiva y desde otras miradas pero sigue omitiendo a las trabajadoras en el sentido más directo de su de su situación concreta como mujer trabajadora también bueno para para hacer un poco esta este comentario el trabajo que no es no es directamente el comentario al trabajo de Roberto sino aportar también algunas cosas ¿verdad? estuvo recogiendo tratando de seguir el el los distintos momentos que él plantea la participación de las mujeres también en los espacios sobre todo en el parlamento a pesar de que bueno no encontré quizás me faltó más tiempo es en los nombres de las calles lo designan los municipios entonces es entender un poco también los municipios cómo qué papel jugaron cuáles fueron las motivaciones además de estas que él explicó pero estas que él explicó también yo considero que son motivaciones que trascienden al territorio nacional y que se juegan en un entorno mucho más grande y en disputas políticas que van más allá de nuestro territorio de nuestro estado nación como como se lo suele llamar ¿verdad? por ejemplo para dar datos en términos de parlamento nuestro hasta 1963 nuestro parlamento no contaba con ninguna mujer parlamentaria interesante eso para poder entender cómo es que estos nombres de las mujeres de las calles que estaba colocando el profe Roberto no podían tener quizás tampoco una voz de protesta formal si es que seguían representando a las santas a las vírgenes a las por lo menos a las compañeras esposas o madres ¿verdad? porque ¿quién se va a oponer a decir no? la madre de quién no se puede poner ¿verdad? porque es como un poco fuerte oponerse a que se le ponga el nombre de una calle a una madre ¿verdad? desde el 1963 al 89 ingresan en un promedio entre una y tres mujeres en el régimen parlamentario ¿verdad? tanto diputadas como senadores y en la apertura democrática hasta el 2003 se sigue manteniendo ese patrón solo tres mujeres recién hay una significante variación que llega un poco también a lo que él señalaba en términos de las mujeres científicas desde el 2003 al 2008 que ya suma a son ocho diputadas y cinco quiero decir cinco diputadas y ocho senadoras que se fueron dando un poco también estos avances en términos de incorporación formal de la mujer recordar también que el partido colorado es el primero en forzar internamente en acordar internamente poner listas ¿verdad? a la mujer listas de digamos candidaturas de mujeres en sus espacios partidarios insistiendo inclusive fuertemente a que mujeres lideren las seccionales coloradas pero es recién después del 2008 en adelante que se dan participación política en términos de candidaturas de mujeres para la presidencia y para todo lo que tiene que ver con municipios y gobernaciones ¿verdad? interesante es el debate también que se dio con el tema de las figuras de Adela y Celsa Esperati en los billetes porque aparentemente Celsa Esperati no es la que aparece en el billete sin embargo no hubo ninguna modificación de su rostro entonces en términos culturales ¿qué significa eso? no importa porque es mujer no importa que haya una confusión ¿verdad? o sea colocar nomás también en ese sentido que tanto el estado nos nos da esta posibilidad formal digamos para poder hacer esos recordatorios sobre todo con el caso del billete en el que están Adela y Celsa Esperati ¿verdad? quisiera avanzar un poquito más entonces para colocar este tema y después quizás dejar ahí en el en el debate porque me parece que es importante escuchar también a la clase yo diría entonces que un un elemento que a mi parecer sería importante mirar cuando miramos todo lo que significa esta construcción de mujer tiene que meterse el tema de clase y tiene que meterse también el tema una caracterización de política de ese momento en términos del estado en relación a los contextos en los que estábamos porque nosotros nuestra historia nos obliga a mirarnos como países que hemos estado en condición de dependencia desde sobre todo la finalización de la guerra grande ¿verdad? entonces desde ese momento también se genera un tipo de vínculo histórico simbólico acerca de la mujer en términos la cuña guapa que levantó el país que sin embargo sufrió todas las desgracias de 10 años más de invasión brasilera en el territorio pero que no ocupó absolutamente ningún cargo político hasta inclusive después de la caída de la dictadura estronista ¿verdad? eso para nosotros por lo menos es sumamente fuerte tener que mirar mirarnos en ese sentido como constructoras como mujeres que hemos acompañado ese proceso y sin el trabajo de Ana Barreto por ejemplo no hubiéramos tenido tampoco los rostros de las mujeres en la historia y que es un aporte muy importante también así como lo es el de Roberto que nos invita también a profundizar acerca de esta ideología de cultura y de la representación que tiene la mujer en la historia y sobre todo en nuestro país y en este caso en Asunción quería terminar con una frase de Rosa Lucemburgo colocando un poco el posicionamiento también desde donde hago la referencia que toda sociedad de clase la cultura intelectual arte y ciencia es una creación de la clase dominante y el objetivo de esta cultura es en parte asegurar la satisfacción directa de las necesidades del proceso social y en parte satisfacer las necesidades intelectuales de la clase dominante porque colocamos esto porque hasta hoy en día esta presencia de la mujer santa madre inmaculada abnegada cobra sentido concreto y además somos hemos sido y seguimos siendo como mujeres objetos de decisión de políticas públicas por parte del estado sin que necesariamente se recojan nuestras voces disidentes y es sumamente difícil desde ese lugar luchar muchas veces por mejores condiciones de vida por derechos que consideramos que son nuestros como lo son nuestro cuerpo nuestra forma de pensar nuestra forma de sentir nuestra forma de presentarnos y sin embargo están como pactadas con un con esto que decía Roberto y que bien lo mostraba en todo ese proceso histórico en insistir en que las mujeres debemos ser estos patrones tanto del nacionalismo ¿verdad? por eso aguantamos absolutamente todo ¿verdad? en en todo este proceso de calles no sé no hay campesina no hay indígena de excepción de la india juliana no hay trabajadoras o sea hay ausencia de todos los rostros de mujeres y todas las expresiones de mujeres aun cuando no sean expresiones digamos más modernas por decirlo de alguna forma con las que muchísima gente tiene miedo hasta de hablar ¿verdad? o sea estamos hablando de mujeres que han planteado una opción sexual fuera de la heterosexualidad ¿verdad? no tenemos tampoco mujeres afro o negras sabiendo de que tenemos población afro en nuestro país no tenemos digamos nombre de mujeres indígenas no tenemos mujeres en nombre de niñas que han muerto en el proceso de la dictadura no tenemos nombre de mujeres que han combatido hasta con armas en el proceso de la dictadura entonces hay como una ausencia abismal en términos históricos y que son necesarias recuperarlas para que podamos entendernos también en esta historia rica compleja diversa que en la que vivimos en el país en el que compartimos hombres mujeres y que necesitamos entendernos fuera por fuera creo yo por fuera un poco de esta regla que se establece a nivel del mundo entero de que las mujeres seguimos estos patrones y última cosita para no olvidarme no es raro que durante el estronismo las maestras hayan sido los nombres de las maestras hayan sido colocados como en las calles como una resignificación a las maestras porque finalmente es dentro de la estructura de educación que todo el gobierno estronista por lo menos enraizó su propuesta digamos política y generó adeptos a todo su régimen también bueno por ahí estaría dejando yo y bueno gracias Sara gracias Roberto por este espacio y gracias también a la posibilidad de estar en la cátedra con estudiantes y con compañeros compañeras de otras carreras muchísimas gracias Celeste muchísimas gracias Roberto realmente es así estos espacios en donde podemos pensar y podemos también mostrar las presencias y las ausencias me gustó mucho esta presentación que hace Roberto para ir colocando la presencia de la mujer y de las mujeres diversas en una línea en determinados tiempos históricos y me gustó mucho también el planteo de Celeste las ausencias las mujeres ausentes entonces quería primeramente comentar que en el Facebook hay varias personas que están siguiendo personas que están preguntando algunas cosas y que están haciendo algunos aportes así que voy a leer algunos porque creo que es para responder Roberto y quizás también Celeste voy a mirar y bueno después abrimos por favor el debate porque veo manitas levantadas también ahí así que voy a leer algunas cosas que dicen aparte de saludar al profe Roberto un montón de alumnas Ana Benítez que mi respeto y admiración por el profesor Roberto un privilegio de volver a participar en su ponencia tuvimos algunos problemitas con el pero bueno igual la gente sigue por el Facebook gracias por abrir este conversatorio al público en general muy instructivo saludos a la expositoria el expositor Rosa Miranda bueno otra gente que no pudo entrar bueno Albino Rodríguez pregunta ¿cuál fue la característica que vieron en las mujeres docentes para que puedan ejercer la profesión? ¿será que las mujeres extranjeras docentes influyeron para que se le adjudicase esa capacidad? esa es una pregunta teniendo en cuenta también que solo hombres podían ejercerlo pregunta Albino Rodríguez bueno Noemia también saluda interesante el PPT borroso Carmen Echauri dice interesante Roberto un análisis sistemático de cómo las representaciones de las mujeres están vinculadas al régimen político gracias Carmen Vallejo bueno excelente impecable profe Mirka Mirta Ribarola muy bien Roberto muy interesante enhorabuena estimado profesor Céspedes por la ponencia muy interesante desde Granada nos están viendo wow gracias Carolina super interesante bueno Mirta dice también Mirta Ribarola el sistema patriarcal que invisibiliza a las mujeres o cuando las visibiliza lo hacen roles que sostienen el modelo es importante hacer las intersecciones como lo que está planteando Celeste de clase de clase de género etnia Margarita Elías dice gracias Roberto a quienes recordar y cómo recordarla y a quienes olvidar la imagen tradicional esconde a mujeres que cuestionaron las limitaciones que se les imponía en su época bueno muy interesante así que ahí abro debate en un primer momento Roberto Celeste para pasar a un segundo momento te escuchamos Roberto bueno muchas gracias y gracias por la oportunidad nuevamente en algún momento yo señalé de que las imágenes que digamos este se registran como dominantes verdad que son las que quedan en la memoria verdad olvidan a digamos a disidentes a subalternas y a agentes colectivos yo creo que esa tríada es importante verdad o sea fijémonos que casi todos en todos los casos son nombres digamos de personas no estoy en contra de eso pero prácticamente no existen actores colectivos o sea digamos están mujeres en la conquista verdad que nuevamente ese sesgo ahí es que están acompañando a los hombres que son los conquistadores verdad después las maestras paraguayas verdad después está este digamos una cuestión que para mí es muy relevante que son las madrinas de la guerra del Chaco verdad y esto me hace esto se anuda a lo que creo que es este digamos una cuestión central que es hay una serie de colectividades subalternas que nunca existirían o mejor dicho nunca se las denominaría si no fuese por su incorporación al discurso bélico nosotros tenemos los choferes del Chaco pero ellos son o sea ese grupo es relevante porque está integrado a la lógica este digamos del conflicto militar al discurso este digamos este digamos la guerra del Chaco que tiene sus méritos verdad lo que sí puedo notar es de decir bueno si es que solamente se los recuerda por esa incorporación están las madrinas de la la guerra del Chaco verdad este y entonces tenemos este los administradores del Chaco los choferes del Chaco los aviadores del Chaco los aguateros del Chaco todo lo que sea o sea grupos que no existirían por sí mismos existen en la medida que son incorporados a ese discurso este meritorio heroico verdad pero no por sí mismo no por su valor dentro de los grupos subordinados obviamente hay una cuestión como dice Celeste muy claramente de clase verdad o sea no hay colectividad no están las cigarreras no están las burreras este no están los indígenas hay una que se refiere que la historia oficial la registra como una que colabora por así decirlo con este digamos la conquista y hoy se la reivindica como exactamente quien se opone a la conquista verdad podemos yo la llamé nuestra primera antigona la idea juliana verdad tenemos este digamos varias expresiones digamos indigenistas y izquierda que la reivindican ahora más específicamente con respecto al régimen patriarca y los roles y bueno digamos evidentemente la primera gran ruptura del rol del rol tradicional se da recién en la transición cuando las mujeres son recordadas por estar en las artes y en las letras antes porque son madres o esposas de alguien verdad están en un rol o de compañera o un rol biológico de maestra es una extensión de ese rol biológico verdad este maestra y enfermera nuestra madre verdad en la casa y recién y recién y recién con la transición aparece esa autonomía verdad las mujeres en las artes y en las letras pero otra vez están en las artes y en las letras y la parte política prácticamente digamos de las disidentes prácticamente no existe verdad o sea de lucha contra la dictadura astronista o o contra el régimen de morín y o eso no prácticamente no existe quizás la única excepción sea este Carmen Solera verdad entonces obviamente estamos de acuerdo en la cuestión de disidencia política y en la cuestión de clase de que digamos ahí existe un olvido voluntario o una hegemonía de digamos de poder en términos de que lo que en todo momento decimos el poder te indica que recordar nunca te cuenta que olvidar con respecto a las características de por qué las mujeres maestras yo creo por el rol importante que se le atribuye a la maestra en términos de un elemento muy importante que es para la el mejoramiento de las personas la autonomía de las personas que es la educación y bueno y ese rol es el de la de la maestra se tiene una sola maestra extranjera que es recordada que es esta Mary Lyons o Lyons como se pronuncia de verdad que es que digamos el salón de actos creo que del colegio internacional lleva su nombre porque es la que prácticamente hace es el el eje de cuando se instala la el colegio nacional en Paraguay verdad así como el centro paraguayo japonés tiene por ejemplo el salón creo que de actos multiuso uno de ellos se llama Rosa Miranda o Agustina Miranda que es una maestra que hace que enseña la colectividad japonesa y este digamos es la creo que fue secretaria este digamos de la asociación paraguayo japonesa una cosa de esas entonces ese rol que se da a las a las maestras es por ese reconocimiento que se digamos que se da a la a la mujer y que ese rol de maestra también tiene un aspecto favorable importante que es digamos un reconocimiento a este digamos a una tarea intelectual que hace la mujer y que es rentada y que le permite un un ingreso y en términos de una sociedad este digamos de escasez este de de escasez o de pobreza o de ingresos inestables este una maestra que generalmente era maestra del estado era el ingreso seguro dentro de la casa y por eso existe esa expresión este real le hice mi hijo cosa que es maestro mena maestra mena ¿verdad? este ¿por qué? porque la que tenía la la plata segura era la maestra ¿verdad? era la mujer ¿verdad? y originalmente a esta pregunta digamos sobre la cuestión de maestras también originalmente después de la guerra del 70 quienes enseñan son varones eso es cierto recién a partir creo que de los 20 no tengo la certeza ¿verdad? es que comienzan a enseñar las mujeres y las mujeres van a la enseñanza y cuando precisamente la enseñanza comienza a ser una actividad que tiene una menor paga o sea las mujeres se incorporan a ese espacio que va siendo abandonado por los hombres en parte por la cuestión digamos de pedagogía internacional de que se considera que para los primeros años es más oportuno que esté una mujer que está cerca del niño que tiene una una vocación con la madre y digamos que sabe más el trato ese tipo de cosas es que se incorporan las mujeres y también porque van apareciendo digamos niñas en las escuelas que antes era un fenómeno que era básicamente masculino o sea quienes estudiaban eran los niños no las niñas ¿verdad? e inclusive hay un debate y hay enojos digamos de que iba a haber una especie de había una preocupación de los padres más tradicionales que con la incorporación de las maestras iba a haber una especie de feminización de los niños que no iban a ser ni fuertes ni iban a tener la fortaleza ni el valor porque iban a estar enseñados por mujeres y no por varones eso es una de las cosas que comienzan ahí digamos cuando se comienza a abrir digamos en la primera mitad del siglo XX las mujeres dentro de la enseñanza que es que es un cambio porque anteriormente era de era una una exclusividad de los varones pero cuando entran las mujeres reitero es que cuando bajan los precios de cuando baja la paga para la tarea docente entonces la mujer entra gana su plata pero siempre es una plata que es de menor proporción que la del varón eso es todo y muchas gracias gracias Roberto yo ahí creo que ahí acá sigue una rosa palazón como tarea sería muy bueno poner nombre a las mujeres ausentes completar la historia que falta contar sé que Roberto hizo su recorte al 2007 y ahí una cosa que también me parece interesante retomar es esta idea de las mujeres santas realmente la ligazón también del estado con la iglesia católica no escuché en ningún momento otro tipo de mujeres que a lo mejor tendrían alguna significancia en otra iglesia por ejemplo y lo otro que quería también decir un poquito que también que interesante sería como algún tipo de investigación o alguna línea ciertamente que en estos momentos históricos como las escuelas también que fueron llamándose de determinada forma cuál sería una hipótesis a sostener en términos de cuáles cómo se nominan cómo se llaman las escuelas también a lo mejor en estos diferentes momentos porque definitivamente las escuelas del estado hay muchísima presencia militar muchísima presencia también de mujeres casi o sea qué interesante sería una línea de indagación también para pensar esta idea de nombres de calles ligadas a las maestras pero cómo sería cuando pensamos en las escuelas propiamente para pensar ¿verdad? por ahí si algún estudiante o algún estudiante de sociología por ahí puede continuar con esta indagación bueno bueno no sé si por ahí Celes vos querés decir algunas cosas sí algunas cosas sí me parece súper estas ideas también para hacerlas porque nos permite hace falta o sea y nos permite conocer más yo quería nomás también colocar ahí algo con el tema de las maestras totalmente de acuerdo con el planteamiento de Roberto o sea la fuerza de trabajo de las mujeres en la historia siempre ha sido otorgarle aquel trabajo que vale menos pero también es importante recordar que entre las primeras maestras pudieron ejercer el rol de maestra también aquellas que tenían condiciones materiales para hacerlo ¿verdad? o sea la gente que estaba en mejores condiciones económicas o sea una por lo menos una burguesía ilustrada por decirlo de alguna forma y los requisitos para ser maestras en mucho tiempo eran casi de ser o santas o muy buenas esposas ¿verdad? o sea que son cosas sumamente interesantes para poder colocarlas en sentido cultural y de representación de esa imagen de quien educa y seguramente no sé pero Matino va a decir que para salvar esto de que las mujeres íbamos a educar con menos fuerza los padres otorgaban permiso a las maestras para los famosos castigos ¿verdad? y la escuela se convirtió fue durante mucho tiempo sigue siendo en algún en algún momento en algunos aspectos pero durante mucho tiempo ejecutora de castigos físicos convenia de los padres de quienes le otorgaban todo ese poder a la maestra entonces también tuvo que ejercer ese tipo de acción la maestra en el sentido que Mirta decía me parece que sí la historia no puede ser contada sin mirar todas estas mediaciones que son necesarias y cada vez más creo que otras mediaciones que nos permiten entender bases sobre la cual una sociedad un momento de la historia recuperan esos elementos ¿verdad? o más fascistas o menos fascistas en algún momento para poder ubicarle a la mujer con estos atributos en donde la idea de propiedad sobre el cuerpo de la mujer sobre el presente y el futuro de la mujer están como predestinados por esa por ese modelo ¿verdad? conservador moralizador y en el cual todo lo que tiene que ver con el patriarcado todo lo que tiene que ver con la la dominación en términos societales y de esto que también decía Roberto la sujeción de quien está por debajo están presentes ¿verdad? bueno esas cosas quería también colocar y bueno hay mucho por debatir gracias Roberto por traernos en este espacio realmente y bueno y otras felicitaciones que también nos dan por el Facebook Carmen Echauri felicitaciones Roberto por la excelente presentación y Celeste por la perspectiva crítica de los comentarios felicitaciones Sara y Paxo por abrir espacio bueno y después buen punto Sara también dice que no me va no sé después dice Rosa durante el bicentenario se visibilizaron nombres de nuevas mujeres en la historia Camila Canales evidentemente también quieren instalar una diferencia de clase en la memoria visibilizan algunas mujeres mientras olvidan a otras de forma voluntaria sería genial ver el corte del 2007 a hoy a ver cambios que a cambios hubo esa es una tarea espectacular realmente para seguir un poco pensando seguir indagando y seguir realmente produciendo en estos temas que son tan nuestros tan ausentes y tan presentes bueno acá hay estudiantes del sexto semestre que son estudiantes de la cátedra por ahí si alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta Arturo Pedro Azucena Dionel el resto parece que se fue a la plaza hola profe que tal que tal Arturo saludar también al al profe Roberto verdad y la verdad es que me me quedo gratamente sorprendido porque bueno gratamente digo en el sentido de de poder compartir con el profesor y también de este conocer el trabajo desarrollado por él verdad muy interesante debo decir porque hemos hablado mucho en clase profesor vos sabrás de que de repente y creo que no sé si no sé si Slavo Yig ya que habla un poco de esto de que en los pequeños detalles se encuentra el poder cosas tan insignificantes digo aparentemente como el nombre de una calle que en la cotidianeidad nosotros vamos por este ni siquiera pensamos en ella ni siquiera pensamos en los nombres de las calles puede como puede como ese pequeño gran detalle puede decirnos tantas cosas verdad de de nuestra configuración social y de como bien lo decía el profe Roberto de nuestra de la representación que nosotros tenemos este de la sociedad y de las mujeres en concreto en el tema en que nos atañe esta noche así que estoy la verdad creo que este súper súper interesante el trabajo del profesor Roberto y este nada creo que inclusive hasta quiero hacer acá y voy un poco a ver cómo cómo son las calles acá verdad gracias gracias alguien quiere dirigir alguna palabra de verdad yo me siento muy complacida de haber estado y de que hayan aceptado realmente esta invitación bueno y de por supuesto estudiantes también que ya terminaron las clases pero igual se animaron a seguir porque les interesaba mucho agradecerte Roberto agradecerte también celeste verdad por esta posibilidad del intercambio bueno Roberto levantó la mano así que te tengo que darme antes una última cuestión yo realmente lo que trabajé es son dos cosas verdad uno es cuál es la memoria que los distintos regímenes querían fijar otra tarea que es diferente es cuál es la recepción hoy de esos nombres porque a lo mejor un nombre no significa nada lo máximo que puede significar es que es un nombre de un hombre o de una mujer y si es de un hombre digamos si tiene digamos si tiene algún grado militar o se considera que es un civil digamos a lo mejor es eso pero esa es otra tarea lo que yo quise hacer es simplemente decir bueno cuáles regímenes qué tipos de mujeres o qué rasgos ellos querían que queden en la memoria cuál es la alternativa bueno este eso sí que es un trabajo de todos y esa construcción del orden simbólico está en están los billetes están las canciones están en los nombres de las escuelas están en los nombres de las rutas están en los nombres de las localidades los departamentos o sea analizar eso es digamos este es no sé es es toda un área gigantesca y lo importante creo que es de que de eso que muy aceptadamente dijo Arturo Arguello este esa cantidad de detalles hacen que nosotros tengamos una imagen de la cual no somos conscientes pero que ese es el orden simbólico que nosotros absorbemos muchas veces sin ser conscientes de él y eso es importante y si ahora ahí se dio un paso para ser consciente de algo ese es el gran paso de que ahora somos conscientes de algo que anteriormente o pasaba desapercibido o no le dábamos la importancia suficiente muchas gracias y gracias otra vez Arturo levantó la mano parece que perdón realmente realmente esto es muy interesante justamente usted sabe profe Sara que también me toca trabajar en el Ministerio de Educación en una zona que ahora está en alerta roja que es Fernando de la Mora a propósito hice nomás una lista rápida de cuántas instituciones educativas llevan el nombre de una mujer y eso que estamos hablando del rubro en el que se supone que la mujer es más o menos como que el arquetipo más o menos representativo solamente encuentro una por lo menos en la zona en la que yo trabajo y es la mamá de un político por eso me parece súper interesante la propuesta del profe Roberto en este sentido parece insignificante es de todos los días es de la cotidianidad pero toca hacer un poco una mirada profunda un poco alrededor de qué cosas qué símbolos están alrededor de nosotros y cómo esos símbolos configuran nuestra propia representación eso lo más profe gracias gracias Arturo alguien más no sé María Julia vos abriste ahí tu cámara para saludar o para preguntar si vamos dando lugar al último el último momento yo más más bien que saludar verdad y agradecer realmente al al profe Roberto el siempre la impronta que tiene de de este tipo de estudios y de posicionar realmente el el tema de la de la mujer y en nuestra historia y cómo vamos nombrando un poco más fuerte María sí cómo vamos nombrando nuestros espacios y también nuestras instituciones hacia ese reconocimiento y a esa a esa construcción social y simbólica eso no más y agradecerle mucho por por este espacio gracias María Julia bueno no sé es cerrar esta cátedra de sociología y género en este semestre realmente como les decía me siento muy complacida muy contenta sobre todo que hayamos tenido posibilidad de contar con dos personas tan conocedoras del tema y los aportes verdad y cómo esto también deja pistas para estudiantes que ahí Arturo Altoque ya empezó a hacer como un chequeo de su trabajo y que bueno y que son las líneas realmente en sociología en este caso porque estamos en esta carrera de ir pensando mayores aportes mayores estudios investigaciones que puedan ir mostrando nuestra historia y bueno ni hablar de la presencia de la mujer en nuestras historias así que agradecerles muchísimo el haber participado en este espacio gracias Roberto gracias Celeste y bueno ojalá en algún momento nos volvamos a encontrar para debatir otras cosas así que gracias a todas las personas que también acompañaron por el Facebook y también por el Meet y bueno estamos ahí chao chao muchísimas gracias damos por terminada la la sesión muchísimas gracias chao chao profe chao chao profe un gusto verte chao